va a salir un momento pero entra de nuevo, mira, ya está ya lo estamos admitiendo ya está con nosotros el maestro Israel sí, de hecho no me sacó perfecto, ¿ya puso su presentación? no, ahorita en un momento la pongo por favor muy bien, bueno, lo que usted la pone voy a tener el gusto de presentarlo el maestro Israel Carrasco Rubio tiene más de 30 años de experiencia en el área de comercio internacional colaborando con empresas de origen mexicano de características de PYME así como consultor de empresas internacionales para su establecimiento en México dedicado también a las gerencias de almacenes ventas, cadenas de suministro exportaciones e importaciones se ha desarrollado también como consultor de proyectos en las áreas de producción controles sadísticos de procesos desarrollo de productos y toma de decisiones enfocadas en desarrollo de PYMES y es también miembro del cuerpo docente y de instructores de la Universidad TED Milenio GPS Bienvenido mi estimado maestro Israel adelante por favor Gracias, buenas tardes Muy bien pues el tema que nos ocupa aquí es la optimización de procesos y entregas con metodologías ágiles yo preguntaría ¿alguien conoce o sabe lo que es una metodología ágil? o también conocida en algunos casos como estructura esbelta ¿han oído hablar de ella o han manejado algo al respecto? es una pregunta abierta ¿pueden abrir sus micrófonos o también pueden escribir o leer con mucho gusto adelante? bueno ante la situación me imagino que no bueno precisamente para esto sirve entonces yo pregunto ¿qué es una metodología ágil? como ven aquí son maneras en las cuales las empresas deciden trabajar para generar eficiencia y flexibilidad a la hora de conseguir diferentes objetivos de esa manera se pueden amoldar al proyecto ojo no es que las circunstancias que las empresas se tengan que amoldar a la estructura de una metodología ágil sino que la metodología ágil en estos casos se amoldan a la estructura del proyecto ¿correcto? y esto nos garantiza una rápida adaptación al dinamismo que presenta el mercado voy a corregir eso este una vez habiendo dicho eso vamos a ver qué beneficios nos aportan este tipo de metodologías número uno es que mejora la calidad del producto aumenta la rapidez y eficiencia y el aceleramiento del retorno de la inversión lo que es el Royals Return of Inversion aquí es importante marcar esto porque las metodologías clásicas y tradicionales siguen un proceso que no se pueden realizar ciertas tareas si no se hicieron antes otras y se completaron las metodologías ágiles tienen una característica sus periodos de desarrollo van de una a máximo cuatro semanas si esto se lleva más tiempo pierde la característica de ser metodología ágil ¿vale? ahora bien toda metodología ágil lleva ciertos pasos que tenemos que hacer sin embargo todo esto se va amoldando y se va todo el producto que se va generando se va adaptando a las necesidades que ustedes mismos van estableciendo ¿vale? para desarrollar metodologías ágiles número uno hay que dividir las tareas porque un solo equipo no puede desarrollar todas las actividades que se planean hacer hay que integrar al cliente y por cliente no solamente me refiero a a clientes externos ¿no? vamos cuando salimos a visitar clientes que ofrecemos proyectos ¿qué sé yo? ¿no? también el cliente es interno quien puede ser el departamento de producción el departamento de logística el de planeación compras ventas o sea cada cada departamento puede ser el cliente interno que va a recibir el proyecto ahora bien hay que disminuir el margen de error vamos a ver ahorita rápidamente cómo vamos a poder visualizar los márgenes de error sí me van a decir ¿no? es que no sé yo soy este project manager ¿no? está muy bien ahora bien vamos a adelgazar el el libro de 700 páginas del PMBOK para que para que podamos desarrollar ese tipo de metodologías ágiles ¿no? me podrán decir soy este más Black Bell Green Bell no importa precisamente inclusive esta certificación de de Lean Six Sigma nos ayudan también a poder hacer cierto tipo de metodologías de estructura esbelta ¿sale? si van teniendo preguntas me pueden hacer cualquier pregunta está abren su micrófono o levantan la mano y podemos atender su su requerimiento muy bien yo hice mi tarea yo investigué pues bueno no investigué o sea entré a la página web de ArcelorMittal y pues yo vi que tienen varias divisiones como construcción están en el ramo energético y en el y tienen que ver con la industria automotriz porque fabrican piezas de acero como pueden ser aceros planos aceros largos tubulares y me imagino que de otros tipos ¿correcto? digo no es que me haya puesto a hacer una super investigación pero pues está enfocado hacia ustedes entonces ustedes tienen un compromiso muy fuerte con la calidad entonces las metodologías ágiles con respecto a la calidad tiene que ver con el desarrollo hay que hacer pruebas antes de hacer el lanzamiento final de del proyecto se tiene que establecer la documentación para establecer una serie de procedimientos o pasos a seguir y finalmente como en todo proyecto hay que ir haciendo revisiones constitudinarias pero como les comenté hace un momento se va adaptando ¿a qué? a la necesidad del negocio que debe cumplir el proyecto la disponibilidad y capacidad de la empresa para cumplir con la necesidad por la cual se está haciendo el proyecto y las necesidades actuales y futuras del público meta en este caso el público meta puede ser externo puede ser interno ¿sale? para desarrollar ciertas este tipo de metodologías hay que seguir ciertos procedimientos y uno de ellos es tenemos que establecer los objetivos que queremos lograr se pueden utilizar varias metodologías se puede hacer como si fuera un proceso de investigación ya saben el establecimiento de la hipótesis hacia donde queremos llegar cuáles son por ejemplo cuál es nuestra nuestro la situación específica a la que queremos llegar ¿sí? podemos utilizar no sé algo más ligero que yo lo recomiendo mucho para este tipo de metodologías para el establecimiento de los objetivos la metodología SMART ustedes saben que es específico medible alcanzable realista y va sujeto a una serie de una temporalidad ¿sale? entonces una vez que definimos cuáles son los objetivos que queremos lograr tenemos que hacer un mapeo yo le llamo así mapeo ¿cómo hacemos este mapeo? bueno les presento un este un diagrama de flujo ¿no? que esto nos permite saber cuáles el cuáles son los procedimientos o estructura que queremos mejorar ¿sale? entonces obviamente tendría ¿qué hago yo? de manera personal yo hago básicamente dos bueno de hecho son tres perdón el primero ¿cómo está? ¿cuál sería el ideal? y ¿cómo puede trabajar de manera óptima? porque no siempre y se los digo así abiertamente no siempre llegamos al resultado esperado desde la primera vez y es precisamente una de las situaciones que debemos afrontar cuando estamos haciendo una metodología de carácter esbelta o metodología ¿vale? acto seguido pues tenemos que establecer nuestro diagrama de Gantt yo lo utilizo de una manera un tanto no convencional porque bueno Project por ejemplo Microsoft Project o cualquier otra este otro software que utilicen para poder desarrollar estos tienen diferentes estructuras pero cuando trabajamos con metodologías ágiles hay una cosa que tenemos que tener bien definida uno cuáles son nuestras metas u objetivos tenemos que plantear cuál es el objetivo principal y cuáles son nuestros objetivos secundarios y esto es lo que sigue es una parte muy importante yo le llamo unidad de medida la unidad de medida es dónde sabemos que termina cada parte porque si no establecemos dónde termina cada parte nunca vamos a llegar a ella eso es un hecho jamás yo tengo una expresión que manejo mucho con mis estudiantes y en mi trabajo y saben a qué se refieren o sea era un gag en la escuela que nos decían los maestros de administración y todo esto decían que eran era de los buitres extrimidos planean y nunca obran y ese es el problema muchas veces con los proyectos que se pasan eternamente en juntas que siempre están planeando no terminan una actividad cuando ya están planeando hacer otra entonces esto tiene para que sea una metodología ágil tiene que estar bien definido y estructurado el tiempo qué quiero lograr en qué fase lo voy a lograr porque muchas veces un proyecto tal vez no pueda llevarse al cabo en una primera fase entonces hay proyectos que yo manejo por fases en la primera fase va a ser esto en una segunda fase va a ser esto y así hasta que se concrete el proyecto obviamente una fase pueden ser ahí como ven cuatro semanas lo que sería prácticamente un mes y aquí hay un un hecho bien bien establecido en las metodologías ágiles no necesariamente se tiene que terminar una actividad para que empiece otra eso es bien bien lo tienen que tener bien claro no es necesario de hecho se trabaja de manera simultánea por eso se tienen que dividir las tareas para poderlas desarrollar y entonces un equipo de trabajo va haciendo una cosa y otro equipo de trabajo va haciendo otra y al final todas esas cosas se van a estructurar en un proyecto final ¿sale? hasta aquí vamos bien yo hablo muy rápido pero si va teniendo alguna duda por favor les pido que que me indiquen ¿vamos bien hasta ahorita? ustedes me dicen ¿sí? ¿no? adelante maestro muy bien vamos bien ok ahora nosotros tenemos que establecer un compromiso ¿cuál es el alcance real al que podemos llegar? porque esto es bien claro nosotros tenemos que definir así como definimos cuál es nuestra unidad de medida tenemos que definir cuál es el compromiso al que queremos llegar o sea no tiene que ser el 100% o sea puede decir a lo mejor de esta tarea en esta fase yo puedo lograr un 80% de mi meta final entonces el desempeño real ustedes ponen no sé llegué al 20% del 80% programado llegué al 40% del 100% programado oye cumplí el 100% de ese 80% programado no necesariamente tiene que ser el mismo porcentaje porque yo entendería si lo leo si me ponen no sé yo hice un compromiso del 70% y yo veo que el real es un 70% entonces para mí ustedes llegaron al 70% de ese 70% o sea no se cumplió el 100% de ese 70% que era el compromiso y finalmente tiene que haber una parte que evalúe esto si si no se logró si fue sobresaliente o simplemente fue satisfactorio porque obviamente siempre tiene que haber un líder de proyecto hago un paréntesis la hay existen algunas las dos metodologías principales para poder hacer una estructura esbelta o metodología ágil básicamente existen dos principales una es la metodología Scrum y la otra Kanban se escribe con K Kanban yo utilizo más y de hecho me gusta mucho más Scrum correcto y Scrum tiene varias partes por ejemplo quien está a cargo del proyecto quien dice quien recibe la información para después transmitirla a un equipo de desarrollo se le denomina Scrum Master y por parte del cliente o quien va a recibir el proyecto este es la parte del cliente correcto o el Product Owner o el dueño del producto por así denominarlo y existen existen también dos partes que están involucradas con el Scrum Master que es el que hace el desarrollo se denomina el Team Developer que es el equipo de desarrollo y por el otro lado están los Stakeholders los Stakeholders para en términos simples los Stakeholders son los involucrados quienes son los que van a recibir y trabajar con ese proyecto vale entonces obviamente el Scrum Master recibe del Product Owner recibe esa información todo lo que se requiere realizar y se lo transmite a su a su equipo de desarrollo el equipo de desarrollo es el que está encargado de realizar las diferentes tareas y no quiere decir que sean tres o cuatro personas en esta parte como ya están los equipos que van a trabajar con las diferentes partes de manera simultánea cada uno va a recibir una asignación para poder hacer el desarrollo de una manera adecuada vale y obviamente pues el Scrum Master lo que hace y fíjense lo padre de esto no nos la vivimos haciendo juntas para empezar no nos la vivimos haciendo juntas si hay reuniones diarias pero son reuniones de diez minutos y en esas reuniones el Scrum Master le pregunta al líder de cada parte ¿qué hiciste ayer? ¿qué vas a hacer hoy? ¿y qué tienes planeado hacer mañana? así de fácil y se concretan ideas si el equipo de desarrollo llega a tener alguna duda entonces recurre al líder que en este caso es el Scrum Master ojo el Scrum Master no es jefe de nadie es parte del equipo pero no es jefe de nadie él solamente coordina es el director de la orquesta ¿vale? entonces no hay una no hay una parte de ah yo soy el jefe y tú ponte a hacer esto tú trae café no, no, no esa parte no existe cada quien tiene su su tarea asignada y el Scrum Master es recibir información traducir y hacérsela llegar a su equipo de desarrollo que van a realizar como les digo tareas diferentes para que se pueda realizar el proyecto bien para las metodologías ágiles una vez que ya se concretaron ciertas partes esto es como un resumen ¿no? puedo decirlo así pasaron pruebas unitarias de la user story las user stories son las historias del usuario con que tiene problema los mismos usuarios que hacen el trabajo por así decirlo ellos tienen ideas de posibles mejoras y estas son las que recibe el product owner y él se las transmite al Scrum Master por ejemplo ¿no? y entonces él traduce inclusive hay veces que el Scrum Master se reúne con las personas interesadas con los stakeholders ¿para qué? para recibir de primera voz las necesidades que tiene una vez que se hizo eso se hizo una revisión interna por otro miembro del equipo en este caso puede ser el líder de área o el líder de proyecto se terminó la documentación relacionada con la user story o sea tomar nota de sus necesidades tomar nota de sus mejoras o de lo que vaya externando quién es el que está a cargo de hacer el trabajo se corrigieron los defectos identificados pasaron las pruebas de garantía de calidad hubo una demostración exitosa de los stakeholders entonces todas estas partes nos llevan a poder realizar el trabajo de una manera mucho más rápida me regreso al GANT si ustedes se fijan aquí no necesariamente se tienen que para hacer diferentes tareas no necesariamente se tuvieron que ir finalizando porque si ustedes se fijan los GANT comunes y corrientes desde la primera actividad viene una cascada ¿no? hacia abajo hacia abajo hacia abajo y a la derecha y eso es muy tradicional en los GANT eso hace muy pesada y obstruye mucho el procedimiento en las metodologías ágiles si se fijan todas las tareas se empiezan de manera simultánea y van terminando o se van desarrollando a lo largo del proyecto no necesariamente tienen que ir hacia una depende de otra a veces sí pero para esto pues ya se necesitan un poquito de trabajo con esto y ir atendiendo un poquito más de técnicas ahora bien yo se los digo así no es que ahorita lo vayan a aprender luego y de primera mano es cosa que van a tener que empezar a trabajar con eso con trabajos simultáneos y que se integren al final del periodo continúo las metodologías ágiles tienen flexibilidad tienen un desarrollo iterativo del producto o sea es un desarrollo repetitivo continuo se está reproduciendo una y otra vez el proceso el timeboxing es el tiempo determinado que se tiene para hacer una tarea equipos interfuncionales y aquí es otra parte donde me detengo un segundo estos equipos interfuncionales es lo que también se conocen como los equipos multidisciplinarios vamos a ver en una pyme por ejemplo no hay mucha gente trabajando en una pequeña empresa que a veces son de carácter familiar siempre hay pues más bien tiene que haber una persona que dirige la orquesta que es como el director de la compañía y tiene que tener un encargado de contabilidad y una persona encargada de ventas y otra tal vez de compras otra tal vez de producción y así porque no aquí no cabe la todología yo puedo hacer todo porque ese es uno de los principales problemas que yo he insistido muchos años en que por eso fracasan las pequeñas y medianas empresas sobre todo las micros y pequeñas las medianas a veces subsisten pero es porque no tienen un equipo multidisciplinario a eso se refieren los equipos interfuncionales luego la priorización del cliente en base al valor o sea que es más valioso para ustedes y es sobre eso y esa es una de las partes porque probablemente nosotros tengamos un sinfín de tareas a desarrollar y tal vez y tal vez no se pueden desarrollar todas al mismo tiempo y ese tal vez es definitivamente no ¿correcto? si hay algunas acciones que dependen de otras que se hagan primero bueno esas tal vez las mandemos a otra fase porque primero hay que desarrollar ciertas cosas para poder empezar a hacer otras eso es innegable pero pero no se puede hacer todo en un solo periodo o sea en una sola fase entonces vamos a dejar ciertas actividades para fases subsecuentes y hay veces que lo que no se y de hecho lo que no se termina en una fase pasa a la siguiente fase ¿vale? ahora tiene una integración continua esta integración continua es que los equipos de desarrollo que se forman muchas veces tienen interdependencia con otros y entonces ellos tendrían que hacer o tienen que hacer pequeñas reuniones donde ellos concuerden compartir cierta información con otros no es como que vete para allá no me copies ¿no? o sea dos cabezas piensan mejor que una y hay veces que si nos encontramos atorados siempre es bueno llegar a recurrir a otras personas y preguntar oye fíjate que estoy atorado aquí tú tienes un proceso similar ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí? correcto y entonces eso es eso es trabajo no solamente en equipo de hecho ni siquiera yo lo considero en equipo es trabajo colaborativo y en una empresa todas las empresas son tienen trabajo colaborativo para poder funcionar de una manera correcta y adecuada muy bien continuamos las metodologías ágiles se basan en pequeños sprints cada sprint es una meta y entonces nosotros tenemos que definir ¿qué fue lo que cuál fue la información que yo recibí? porque las personas porque las personas que hacen el trabajo directamente no siempre nos van a decir oye necesito esto en específico nos van a decir y por eso se llaman user stories o sea las historias del usuario van a tener una forma muy peculiar de decirnos las cosas y nosotros por eso les decía anteriormente que tenemos que interpretar porque nosotros vamos a generar un backlog un product backlog el product backlog no importa que si sea de producción de tecnología si desarrollo de software el producto final o el trabajo que se quiere mejorar ese es un producto porque se va a convertir en un producto final valioso ya sea de manera externa o de manera interna y entonces ellos nos van a dar la información y nosotros la tenemos que traducir porque nosotros tenemos que sacar nuestras nuestras metas a cumplir son esos requerimientos pero ojo no todo se tiene que desarrollar de manera simultánea hay cosas que uno dice ok bien yo puedo hacer este proceso puedo empezar a trabajar este proceso pero no lo puedo terminar o de hecho no lo puedo hacer porque primero hay que hacer esto entonces nosotros vamos a tener que priorizar las actividades a desarrollar podemos recibir una cantidad exorbitante de mejoras podemos a lo mejor recibir 20 bueno en el primer mes tal vez podamos hacer 4 o 5 lo cual estaría bien podemos desarrollar 4 a 5 pero una o dos de esas se pueden desarrollar de manera simultánea pero el producto final de esas dos me va a servir para desarrollar tres entonces voy a mandar esas tres a una nueva fase porque en esa fase pues tiene que esperar el producto primero entonces ¿cuál es el producto? el resultado final de esos de ese backlog esas metas en específico que nosotros priorizamos ¿qué se puede hacer en este momento? porque también ojo yo sé que muchas veces depende de los presupuestos que les dan que les dan en la empresa para decir ok tienes esto y yo espero un retorno de la inversión y entonces estamos supeditados a que tiene que ser capitalizable y una vez dicho eso obviamente nosotros tenemos que entregar ese producto de una manera más rápida para poder para poder regresar esa inversión de manera rápida o sea que empiece a trabajar y que empiece a dar frutos que se empiece a demostrar que es adecuada el proceso que se detalló una vez que ya tenemos la priorización y que ya tenemos el desarrollo del producto ahora sí vamos a empezar con lo bueno la entrega porque es precisamente una de las partes principales que es esto la entrega y miren les voy a ser sincero muchas veces muchas veces el problema que se suscita en esto es la implementación que es propiamente la entrega y los resultados que se obtienen porque no necesariamente tiene que ser exitoso a la primera vez entonces nosotros tenemos que entregar avance a lo mejor es un avance de la versión final pero que ya empieza a darnos esos frutos de que la inversión empieza a retornar que miren hay dos cosas siempre procuramos maximizar algo o procuramos minimizar algo que procuramos maximizar la producción no sé la eficiencia del personal que buscamos minimizar pues mermas pérdidas o sea que que a veces se desarrolle un trabajo que se tenga que rehacer y sobre todo en el acero me imagino que la que el rehacer incluye fundición no o no sé digo ustedes son los expertos en esa materia no o sea fundición tal vez este reforjado y todo eso o que ustedes digan es que si yo voy a fundir tengo que a lo mejor integrar nuevos materiales para no comprometer la integridad del del producto final que siga teniendo las mismas características durezas este bueno todo lo que ustedes saben hacer o sea yo estoy hablando en ese sentido estoy hablando de lo que yo me imagino ¿no? ¿sí? porque yo me quedé en la edad del bronce en ese en ese aspecto ¿no? o sea no sé no sé acerca de esto pero bueno yo estoy hablando al aire y cuando llegamos nosotros tenemos que hacer un trabajo con nuestro equipo los stakeholders y para esto hay entornos externos también hay entornos internos y nosotros tenemos que priorizar ¿sí? inclusive nosotros cuando estamos trabajando nosotros tenemos que hacer lanzamientos preliminares lanzamientos preliminares ¿de qué? pues del producto que nosotros tenemos que entregar o sea el producto me refiero yo a la estructura o al a la forma de trabajo que nosotros estamos corrigiendo y nosotros tenemos que hacer un lanzamiento en ese periodo de tiempo puede ser el primer lanzamiento puede ser en una semana o tal vez dos en tres o al vencimiento de ese de esa primera fase ¿no? y entonces nosotros tenemos que hacer ese tipo de lanzamientos a ver vamos a ver úsalo lo más conveniente es que sean en las dos primeras semanas tres a lo mucho no esperar hasta la cuarta o bueno hasta la cuarta final o al periodo de vencimiento a ver empieza a usarlo y dime qué te parece y nosotros volvemos nuevamente a escuchar esas historias de los usuarios ¿no? a ver ¿qué te parece? y entonces los usuarios nos van a decir oye funciona de maravilla ya ah ok entonces en esa parte ojo nos quitamos el primer problema encima y entonces lo pasamos a lo mejor eso se requería para para otra parte no para otra fase entonces bueno o sea check ya le doy una le doy palomita oye fíjate que esto no 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 sabes que dimos como tres pasos atrás aquí ah caray entonces nosotros ah caray que salió mal ¿no? y esa es una parte importante ¿qué salió mal? bueno cuando nosotros detectamos esas cosas que de alguna manera salieron mal tenemos que rehacer tenemos que rehacer y en ocasiones se los voy a decir bien claro y sencillo porque así es así es la vida y así son los proyectos muchas veces a veces tenemos que cuando estamos haciendo una serie de modificaciones en los sprints o en las metas a cumplir en ocasiones detectamos que hay que cambiar de estructura todo y me van a decir pero ya no tengo tiempo ya pasaron tres semanas desarrollamos durante tres semanas y ahorita me dicen que no funcionó o parte de eso no funcionó y entonces ¿qué voy a hacer? ¿voy a tener que hacer esto en una semana? no esa parte se elimina de la lista actual y se pasa a la siguiente fase porque no se puede concretar ¿sale? para que lo tengan ahí para que no 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 trabajen 24 horas y se acaben todo el café porque estén trabajando 28 horas al día ¿no? entonces si algo no se puede hacer o si algo fracasó en su implementación entonces nos vamos a ¿sabes qué? lo tachamos regresamos al procedimiento como se estaba haciendo de manera regular y entonces lo pasamos a la otra fase pero obviamente nosotros tomamos las notas necesarias de qué salió mal cómo está qué fue lo que hicimos y entonces eso nos va a traducir a que podamos tener mejores formas de estructurar un proceso si nosotros tenemos que hacer un cambio este formatito pues es como que el más utilizado ustedes lo pueden hacer no sé ya sea en Word o en Excel o que si manejan algún tipo de ERP empresarial bueno que les tenga que exista la opción que ustedes puedan que les puedan programar algo algo así sino pues se puede hacer de manera económica en un Excel entonces nosotros tenemos aquí nuestro formato de control de solicitud y podemos establecer carpetas para los diferentes cambios aquí en esta es la solicitud inicial que fue lo que se hizo si hay un cambio o dos cambios que se tengan que ir haciendo pues se van poniendo las diferentes pestañas ojo esto se desarrolla para cada fase de 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 un de una mejora y sus posibles cambios entonces me regreso un poquito en el desarrollo desarrollar las épicas o las historias crear el Product Backlog o sea el producto la lista de mejoras y refinar el Product Backlog ahorita vamos les voy a mostrar un ejemplo de cómo se refina un el Product Backlog y si existieran solicitudes de cambio no aprobadas por el momento en el caso de hacer una modificación bueno aquí viene el Product Owner que es el líder de quien solicita el cambio los stakeholders y el Product Owner cuál va a ser su función por ejemplo los cambios que van más allá de nivel de tolerancia del Product Owner nos pasamos a la alta gerencia hay veces que y si a veces es un poco conflictivo cuando ni el encargado ni los involucrados y el encargado están de acuerdo hay veces que sí tenemos que recurrir a la alta gerencia para que ellos tomen la decisión cuando se aprueba ¿no? una vez que tenemos aprobados los cambios aquí está el ejemplo de cómo se prioriza los cambios a realizar y entonces cambios o mejoras nosotros tenemos cambios aprobados o pueden estar aprobados o no aprobados nosotros hacemos una lista de todos esos cambios a realizar y entonces si ustedes se fijan cambios priorizados aprobados entonces nosotros cuál de todos esos mejoras necesitamos hacer nosotros tenemos que priorizar cuáles son las más necesarias en este momento porque como les mencioné no se pueden hacer todas a menos que tengan un ejército de empleados que vayan a estar dedicados a esto es complicado que un grupo de trabajo determinado pueda realizar todas las tareas entonces por eso tenemos que priorizar cuáles son las más urgentes cuáles son las que se desarrollan en este momento una vez haciendo hecho eso nosotros tomamos las historias que nos dijeron o sea qué es lo que está sucediendo y eso se lo tienen que como luego se los digo a los estudiantes se lo tienen que preguntar al no sé al obrero a capataz por ahí un alumno me dijo al may de la empresa porque ya saben que siempre hay may se lo tienen que preguntar y él les va a decir como él lo interpreta y entonces eso nos da un resultado de los cambios que hay que hacer el priorizado por producto esto es lo que hay que hacer en este momento y obviamente pues se tiene que hacer una solicitud para hacer dichos cambios ¿por qué les digo la situación de los cambios? miren cuando estamos empezando a utilizar este tipo de metodologías normalmente no nos salen bien a la primera yo les sugiero que vayan haciendo pequeños cambios así de manera para que vayan utilizando este tipo de metodologías así como se las estoy platicando para que vayan empezando a generar estos cambios para que cuando ustedes requieran hacer cambios más significativos o cambios estructurales de procesos de procedimientos de calidad bueno pueden ser un sinfín de cosas inclusive de manejo del capital humano o sea de los empleados también se puede priorizar quiénes son mejores para hacer qué entonces vamos a hacer una división de este se va para acá este se va para allá y así para que se puedan mejorar las eficiencias ¿no? entonces por eso se tiene que hacer una solicitud de cambio hay que identificar el qué el por qué y cuándo ¿no? hay que evaluar la calidad del tiempo costos y otros menesteres más que ustedes consideren necesarios ojo esto se esto se adapta a las empresas y a los proyectos se autoriza o se rechaza por quiénes por el equipo por el cliente por los afectados en este caso los stakeholders o los desarrolladores inclusive cambiar y comunicar hay que comunicar todo hay que ejecutar todo y hay que archivar todo ¿sabes? porque hay veces que como les mencionaba anteriormente nosotros algo no funcionó y nosotros tenemos las user stories tenemos el procedimiento que nosotros modificamos y luego no volvimos a tener ciertos resultados que nos fueron compartidos y entonces a través de eso podemos establecer mejores ¿sale? muy bien por otro lado tenemos algo que se denomina dentro de los proyectos de metodología ágil riesgos nosotros podemos hacer un FODA para establecer cuáles son nuestras fortalezas oportunidades debilidades y amenazas en este caso nos vamos nada más a las oportunidades y las amenazas por ejemplo aquí dice debido a que se liberó una nueva versión de la herramienta de toma de decisiones existe la oportunidad de que el cliente compre la nueva versión pudiendo traer ahorro de horas de trabajo por las nuevas vistas de información financiera del negocio esa es una oportunidad ¿cuál es su riesgo? debido a que existe dependencia con el departamento de finanzas existe el riesgo de que no se reciba la información a tiempo pudiendo impactar la fecha de entrega del análisis de negocio y entonces tenemos que identificar cuál es el riesgo potencial se tiene que evaluar porque obviamente tenemos que evaluar cuál va a ser el impacto inmediato o el impacto a futuro yo tengo un ejemplo que que luego les digo a los a los alumnos y que a veces bueno también lo trabajo aquí en una empresa hay veces que para dar una solución yo hago una evaluación de riesgos y hay cosas que sé que me van a dar un problema pero pero en ocasiones hay veces que generar ese problema es lo que me va a dar la solución en este momento y entonces hay que tomar la decisión si acepto ese riesgo en este momento para mitigarlo en un futuro pero bueno eso ya es toma de decisiones porque hay que hacer muchas evaluaciones para eso nada más es voy a echar una moneda al aire y ya hay que evaluar si este riesgo potencial representa una pérdida económica para la empresa por ejemplo o representa una falta de de recursos materiales o humanos para poder desarrollarla o sea son varias cosas y por eso se tiene que hacer la evaluación del riesgo y yo veo si lo tomo o no o soy muy previsor y imagino cuáles son los riesgos potenciales no se han presentado pero yo ya los imagino yo ya sé más o menos cuáles pueden ser los riesgos y entonces pasamos a la siguiente fase priorizamos esos riesgos así como priorizamos las tareas a desarrollar priorizamos los riesgos ojo tiene que ver con el lanzamiento porque hay veces que nosotros solamente a veces y al principio solamente lanzamos la mejor y pum ahí está y al principio a veces no evaluamos los riesgos que probablemente conllevaba eso y es por eso que hay que así como priorizamos las actividades también tenemos que hacer una evaluación de riesgos cuáles son posibles riesgos potenciales que puede haber para su mitigación cuando priorizamos los riesgos podemos mitigar el error ojo a lo mejor probablemente no podemos mitigarlo en el momento porque no se ha presentado el problema pero nosotros ya hicimos una ruta crítica con respecto a eso y nosotros podemos saber cuál es la probabilidad que se presenta en un determinado tiempo y entonces para cuando llegue ese problema nosotros ya tenemos la forma de mitigarlo porque si no va a pasar lo que por ahí luego se decía andar apagando bomberazos entonces hay que evaluar priorizamos esos riesgos y le damos una una solución o lo que también se le llama mitigación del riesgo y obviamente no guardarlo para nosotros si nosotros visualizamos o previsualizamos un riesgo tenemos la obligación de documentarlo e informarlo a nuestras gerencias o direcciones esa parte es muy importante ahora bien ya para concretar y finalizar que me imagino que tienen otra ponencia una de las cosas principales con las que ustedes tienen ya hablamos de planeación ya veamos de cómo tienen que seguir una serie de pasos pero lo más importante para el lanzamiento para la entrega de una metodología aquí la parte fundamental es hacer pruebas ojo lanzamos productos parciales o podemos lanzar productos finales a qué me refiero nuevamente con producto al desarrollo de ese de esa parte del proyecto y nosotros tenemos que hacer pruebas para determinar si funcionan o no y siempre tienen que ser previas antes del vencimiento de los plazos y ojo otra cosa muy importante no hay que perder tiempo en muchas reuniones y no una vez que se plantearon las los objetivos de ese de una fase de proyecto no se pueden modificar a menos que se hayan hecho pruebas porque si no nunca vamos a saber a dónde llegamos y cuál va a ser el final de ese de esa parte del proyecto tal vez parezca que es mucho trabajo pero una vez que lo que lo empiecen a manejar se van a dar cuenta que no lo es es muy ágil la verdad es muy rápido y les va a ahorrar una cantidad exorbitante de trabajo una vez que ya lo tengan cada vez más trabajado les va a dar la oportunidad de poder ir mejorando sus procesos en el corto plazo pero obviamente como les digo una de las cosas principales es empezar a jugar con esto con esta información que les acabo de dar es importante que empiecen a jugar porque si no lo empiezan a aplicar es difícil que se pueda implementar para cuestiones un poco más grandes o tal vez se tiene un proyecto un poco más grande un poquito más fuerte que se puede llevar con este tipo de metodologías y por la falta de inexperiencia se van a cometer una serie de errores por eso les digo vamos a empezar a hacer cambios pequeños tal vez en sus departamentos y ni siquiera son cambios que vayan a implementar pueden hacer pueden ir haciendo ese tipo de cosas sin implementar o a lo mejor implementarlas de una manera suave o sea haciendo muy pequeños cambios oye ahora sabes que vamos a hacer este proceso así pero en sus propios departamentos que no afecte con la operatividad de la empresa porque eso también es importante porque si hacen algo así muy muy grande va a llegar un momento en el que ese cambio probablemente vaya a interferir con la operación regular de la empresa porque obviamente todo cambio en una estructura de trabajo genera algo puede generar grandes beneficios o puede generar pérdidas las pérdidas se pueden generar por tal vez malas ejecuciones y por eso les digo se puede hacer es muy fácil pero obviamente empezar a a trabajarlo de de forma micro en su en sus departamentos no sé si existe alguna alguna duda al respecto si tienen preguntas por favor el micrófono está abierto y lo pueden escribir en el chat y lo leemos adelante por favor algún comentario alguna pregunta ninguna ninguna pregunta que fuimos muy claros fue muy claro el maestro Israel ninguna pregunta tiene la verdad un tema excelente señor Juan un tema excelente muy importante y relevante para nuestro día a día gracias por su conocimiento sí gracias Rubén Berenbudes comenta si existe alguna lectura recomendable sí existe un un manual de Scrum donde vienen vienen todos los pasos si quiere luego este les pongo en el chat mi mi correo electrónico este y y me hacen llegar la la solicitud la solicitud y yo les puedo mandar el manual de es un manual ligero también de Scrum no es donde viene toda la metodología para certificación pero les puede les puede servir para que puedan tener una una base sustentable para poder realizar este tipo de proyectos excelente ya ya lo tenemos ahí maestro Israel muchísimas gracias por su presentación y gracias a los compañeros a las 2 de la tarde los espero con innovaciones y satisfacción del cliente con la maestra Tania López muchas gracias a todos cuídense mucho hasta luego gracias muchas gracias maestro hasta luego un gusto esta pregunta gracias